Genera muchísimas consecuencias a nivel del cuerpo físico, por ejemplo, bueno, la mayoría de los médicos comprenden esto con temas de trastornos digestivos, trastornos cardíacos. En general, el estrés afecta básicamente todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, a partir de nosotros estar desequilibrados en nuestro sistema nervioso central, toda nuestra vida, digamos, se complica. Nuestra vida a nivel de nuestro cuerpo físico, como dije recién, con trastornos gastrointestinales, evidentemente también desde el punto de vista emocional, depresión, ansiedad, y eso genera una disfunción, digamos, y un desorden en todos los ámbitos de nuestro cuerpo físico en general. Y emocionalmente, hay un impacto fuerte que tiene el estrés en nuestro cerebro, que es como cerrar todo lo que es nuestra parte frontal, nuestro lóbulo frontal, que es donde está toda nuestra capacidad de tomar decisiones, de planificar, o sea que nuestra vida, digamos, cuando estamos en niveles de estrés extremos, es como a la deriva. No podemos planificar, no podemos pensar bien, no tomamos buenas decisiones, y evidentemente no podemos tener bienestar. Y seguro va a generar problemas en el ámbito de trabajo con compañeros, por ejemplo, y sobre todo en la producción. Por supuesto, por supuesto, me viene a la capacidad de producción de las personas, el tema de las relaciones humanas. Recordá que hay un fenómeno que nosotros conocemos como el burnout, o el fenómeno de la persona quemada, digamos, en el ámbito laboral, y todo esto está producido por el mal manejo del estrés. Porque tenemos que entender que el estrés es un mecanismo fisiológico natural. Nosotros venimos con esta carga y tiene un sentido en nuestro cuerpo. Pero al nosotros no poder manejarlo ni gestionarlo, es ahí donde esto se convierte en un problema. ¿Cómo podemos hacer para gestionar? ¿Qué técnica, qué herramienta para poder gestionar o manejar este estrés? Bueno, yo estoy involucrada en un programa que se llama Gestionando el estrés para el ámbito laboral, que es una combinación de técnicas de psicología y de Kundalini Yoga. Porque nosotros tenemos la suerte de que ya la comunidad científica occidental está empezando a aceptar el valor y el recurso que significa la tecnología del yoga. En este caso, en mi caso personal, Kundalini Yoga, que es donde tengo mi especialización. Y nosotros utilizamos una serie de técnicas como, por ejemplo, aprender a respirar, una serie de asanas o posturas. Utilizamos mantras, o sea, utilizamos toda una serie de herramientas y tecnología para trabajar nuestros cuerpos. Y básicamente, como te dije al principio, todo lo que tiene que ver con el equilibrio de nuestro sistema nervioso.